Música Mirad como se levanta toda la nieve ¡Dios! ¡Dios! ¡De locos! ¡De locos todo esto! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios cuantos! Está completamente congelado el refugio ¡Yepa! Bueno, mirad gente Qué mejor plan en mitad de un frente polar Que venirte con dos amigos A hacerte una travesía a la montaña Ahí están estos dos Que no sé ni cómo me vengo con esta gente De verdad Bueno, aquí estamos el Robert Que ya le conocéis Y Rodri que también le conocéis Y nada, de lo que trata esta travesía Es de unir un par de refugios que hay por nuestra sierra De hipoterno Recientemente nevada Y que va a seguir nevando Por un frente polar que está pasando Y nada, hacer noche en los dos refugios E ir contando la aventura Sobreviviremos Iremos contando por aquí ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Llegamos! Rodri tiene problemas de espacio Mira que ridículo Ir con mochilones por callejones angostos No es lo más sensato ¿Cuánto te pesa la mochila? Te traes A mí me debe pesar como 18-19 kilos Y la llevo absolutamente petada de cosas Yo no la he pesado esta vez Pero teniendo en cuenta Que llevo más o menos lo mismo de siempre 17-18 kilos Mirad en la nieve Que bien se quedan las huellas de los animales Aunque parezca mentira Son de lobo En esta zona hay mucho lobo Y mirad Han bajó por aquí Justo al lado Huellas de jabalí Jabalí, jabalí Y mirad aquí que curioso Se han juntado huellas De un lobo Con las de un zorro Habéis visto más pequeñitas Y muy triangulares Y aquí las del lobo Bastante más grandes Pero, o sea Grandes, grandes ¿Eh? Que no falte el puente en las travesías Sobiota ¿Qué pensáis? Que no puedo ¿Habéis visto, chavales? Estamos Mirad Vamos a Ahora mismo A ver que lo paro 3 bajo 0 Más o menos Y mirad Que bonito está Síntoma de frío Cada vez empieza a haber Más nieve Mirad, gente Hemos Descubierto Un búho En un pino Mirad Yo creo que es un Cárabo Mirad, le está ahí Tan tranquilo Qué bonito, ¿eh? Porque además El pino en el que está Está completamente helado Está todo precioso Me empieza a ver Bastante más nieve Lo mismo Luego, más adelante Tenemos que sacar las raquetas Parecen agujas Como de fibra De vidrio O algo de eso Parece que te vas a Clavar todas en la mano Pero las tocas un poquito Y mira Ahora estamos subiendo Hacia un collado Al que tenemos que llegar Y luego Una vez en el collado Tenemos que volver a bajar Hacia un valle Y volver a subir A un cerro Donde vamos a hacer noche En un refugio así Muy pequeñito Y muy bonito Ya llevamos como 8 kilómetros Y 600 de desnivel positivo O cosas así Solo que ya La nieve empieza a cubrir más Y empieza a ser un poco pesado caminar Llegó la hora De ponerse la raqueta Modo pato total Ya hemos llegado al collado Que mirad Está todo completamente helado Hay bastante nieve La verdad Y está súper bonito Mirad Estamos entrando en la niebla También Y también hace bastante frío Bastante bastante Mirad como están los árboles Son hielo puro Bueno gente Estamos bajando Behind the bosque Nivel 15 De bosque invernal Completado Esto suena muy random Pero estamos Como una especie De claro en el bosque Mirad Vale Es un claro Y hay eco Hay eco Mirad Estamos buscando un sitio para comer Porque por aquí Domino's Pizza O esas cosas No hay Y el Uber tampoco llega O sea que nada Al final hemos encontrado Este restaurante tan bonito Con tres mesas aquí Está empezando a nevar Seguro que nunca habíais Cocinado unos macarrones En mitad de una ventisca No me digáis que no soy Un cocinero 27 estrellas Michelin O sea vosotros mirad Que macarrones me acabo de preparar Aquí Con la que está cayendo Mira estos haciéndose ahí Una pastita con cositas ricas Está empezando a haber una ventisca Mirad 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 ahí Mirad como se levanta toda la nieve Y nosotros cocinando pasta No os imagináis la que está empezando a caer de ventisca La verdad que el tiempo es un poco extremo Para estarnos comiendo unos macarrones En mitad del bosque ahora mismo ¿Qué tal Rodri? ¿Rico? Riquísimo Modo de lavar los platos Nieve para dentro Y a tirar Bueno la temperatura ha caído bastante Ya nos estamos dirigiendo hacia el cerro al que tenemos que ir Y mirad como está todo Está espectacular Está nevando continuamente Y parece que viene un buen frente Así que nada ¡Ay dos corzos! ¡Qué bonito! Hay una ventisca bastante bestia ¡Por fin gente! ¡Por fin llegamos al refugio! Mirad lo que hace Esta construcción pequeñita es el refugio Está completamente congelado Hay ventisca Hace mucho frío ¡De locos! ¡De locos todo esto! ¡Madre mía! Por ahí llega Robert Y ahí vamos a entrar Está completamente congelado el refugio Estamos quitando un poquito la nieve de la entrada Porque había un paquetón bastante grande El refugio en sí Tiene aquí la puertecita ¡Y apa! Y dentro o nada Un par de banquitos Ahí y ahí de madera Un hueco que bueno Dos o tres personas caben bien Una chisqueretilla Una ventanita Donde hay cositas Donde la gente escribe Aquí hemos intentado encender la chimenea Pero Nanay No se enciende O sea No es que Bueno sí No se enciende y aparte sale mucho humo Así que nada Habrá que pasar esta noche sin chimenea Pero no pasa nada No pasa nada Eso lo vamos viendo ¡Ole! 1,4 aquí dentro Del refugio Aquí haciendo el típico caldo caliente De las 7 de la tarde Ahí Por dos Y aquí todos con nuestro caldito Maneras de pasar el tiempo en invierno En la montaña cuando a las 7 de noche Enseñamos las cartas Unas cartitas Mirad esto Mirad esto por favor Aprovechando al límite El espacio Bueno chicos Me voy para Segovia Que se me ha olvidado el gas encendido Venga Ya está puesta la calefacción De toda la noche Puto Rodri Con dos sacos Buenas noches Buenas noches Chao Estamos vivos Hay una gotera Hay una gotera Que me ha estado dando en la cabeza Toda la noche Y no me he dado cuenta Hasta que me he despertado Todo recogido Y nos vamos Eso como siempre Todo limpio Y recogido En los refugios Que visitamos Mirad que día está hoy También hay ventaja Y de todo Así que nada Nosotros tenemos que bajar Hacia este valle de aquí Hacia allí abajo Y luego volver a subir Hacia otro de los macizos Que hay por allí Que obviamente no se ve Nos vamos Empezar bajando No está nada mal La verdad Mirad Carámbanos del revés Se hacen por abajo Y no por arriba Qué curioso Está todo precioso Una de las cosas Que no se ve Estando de travesía Es el estado De las cazuelas Vosotros mirad Eso es agua limpia Y todo Pero mirad La cantidad de cosas Que hay flotando A ver la tuya Rodri No No me no Tú eso ya es comida A ver Robert La tuya A ver A ver Abre 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 Uuuu Se ve a esta macarro Dios que cosa más buena Dicen por aquí Que variamos poco la comida ¿Sabéis lo que pasa? Que esta comida Es rápida Es sencilla Y está buenísima Y además aporta muchas kilocalorías Que lo necesitamos Falta de vitamina Así limpiaba Y el que no puede faltar nunca Efectivamente Esta cosita tan buena Vámonos Es bastante Bastante duro Ir por nieve Por cuestas tremendas Llevamos todo el día Con unas pendientes Exageradas Vamos a caer Ahora llega Un tramo Relativamente Complicado No por Tecnicidad Ni nada Sino porque Es un sendero Que en verano Estaba perdido Y ahora con nieve Pues os imagináis Así que nada Un poco a lo loco Mirad la helada Que tienen las piedras Son hielo puro Estamos Ahí está Nuestro destino Esto parece Esto parece ahora mismo La Antártida Mirad aquí el refugio Que cosa más bestia Como esta Mirad gente Acabamos de llegar al refugio Y nos hemos llevado Esta grata sorpresa Efectivamente Efectivamente Pero que cuesta Y que cuesta Llevaros vuestra Maldita basura A vuestra casa De verdad Mis rodillas Se evaporan Ya estamos Con nuestros Calditos de Siempre Se está Empezando A nevar Aquí fuera Mirad Como nieva Y hace bastante Nos vamos a poner Aquí a ver Una pelisita Hay todos Ready ¿Qué hay que hacer? Bueno Chavales No sé Si se aprecia El frío Que hace Yo creo Que sí A ver Esto es un frigorífico Chill Sí, chill Chilli Hola Tenemos amigos Esta noche Es que no se metan En la mochila ¿Dónde está? Ahí, ahí Mírala Oye Oye Mis callos Hola Hola ¿Tienes frío? ¿Qué buscas? Hola ¿Cómo te llamas? A ver En qué mochila Se mete Venga A la apuesta Ah, ahí está Rodri Venga Rodri Buenas noches Pues nada Mañana os contamos Hay dos graditos aquí Así que seguro Que vamos a dormir Muy bien Chao Mirad la nevadita Que ha caído Esta noche Señores Madre mía Ha nevado Ha nevado Esta noche Bastante Mirad el refugio Mirad esto Vaya nevada Allá nos tiramos El refugio Y para abajo Todo recogido Y muy limpito Y ventilado Además Que estamos ventilando Es que mirad Qué bonito Está todo Fijaos Qué blanco Todo impoluto Somos los primeros Que andamos por aquí Y nada Nosotros ya Tenemos que bajar Hacia el pueblo Donde tenemos el coche Hacia el pueblo Gracias por ver el video.